Cambiando completamente de género nos vamos a Jigsaw, el juego continúa, una película que ha vuelto después de una saga, que ha vuelto después de varios años, yo me acuerdo que como por 10 años, 8, teníamos todos los halloween, era como la película de halloween, después fue reemplazada por actividad paranormal y ahora como que tiene ganas de volver, pero por lo que he leído creo que no tiene una secuela programada por lo menos. Bueno esta película me acuerdo que algo se había hablado en Sidious que había como una referencia a Jigsaw 8 y la verdad que si este es el resultado, es como más de lo mismo. Sinceramente, si viste las primeras películas y te gustó la primera por ser súper novedosa, la segunda cambió totalmente y te mostró más lo que son los juegos grupales. En la tercera, era más de lo mismo, pero empezaban otra vez a descubrirse otros propósitos y era como que cada vez que avanzamos, era cada vez más precuela, era como cuanto más adelante más para atrás íbamos. Después la 4, que nunca me acuerdo si fue la 4 o la 5, la que más me gustó, la de Hoffman, nunca me acuerdo, que fue la más policial de todas, que fue mi favorita y era como que otra vez íbamos más hacia atrás. Era como cada vez más intenciones ocultas y que íbamos más para atrás, más para atrás, hasta que Sos 7, que fue de lo peor que vi, que era aquella la del libro, uno que había mentido, que había escrito un libro basado en cómo sobrevivió a todos los juegos y era todo mentira, entonces él dijo, vos sos vivo, te los voy a poner a los juegos. Entonces era él y la editora y el publicista era, y no sé, tenía ciertas cosas interesantes, como diciendo, ah, te agarraron, sos mentiroso, porque me encanta la idea de descubrir la verdad, es lo que más me gusta la película. Pero no me gustaba de que era demasiado gordo. Había demasiado desmembramiento, demasiado sangre volando, demasiadas sierras y gritos, nervios que decían, ¡Dale, ponete el oro, ¡No, no puedo decir algo! ¡Cállense, hagan algo y cállense! No saben que con los nervios no van a ningún lado. Y eso pasa al inicio de esta película. Cuando empieza, inyectate uno. ¡No, pero no sé cuál, inyectate uno! Y ella, más o menos, creo que sabía cuál era el que se tenía que inyectar. Pero empezó a gritar y a gritar y dije, ¡Ostras, ve! Y ahí fue cuando la película empezó. Dije, esto ya lo vi. Me parece que al final alguien va a decir, era yo todo el tiempo. Y otra vez van a ir para atrás. Y fue exactamente lo que hicieron. Otra vez para atrás. Otra vez la misma historia. Al final, John Kramer conoció, no sé a cuántas personas. Sí, no. O sea, creo que como... Nunca te cruces con él. Porque la verdad que todo lo que se cruzó, se cruzó con demasiadas personas y cómo los encontró a todos. Y hubo una referencia familiar en el medio de la película que creí que tenía algo que ver y en realidad fue... Como una coincidencia, quizás, por así decirlo. Podría haber sido buena. No me desagradó del todo. No voy a decir que es la peor, porque la peor para mí fue la 7. No voy a decir que fue la peor porque a mí me gusta, como dije, todo el hecho de los juegos, cómo se van dando, las explicaciones, el por qué, te atrapa. Eso te atrapa. Pero era más de lo mismo y sinceramente yo esperaba otra cosa. Y me quería quedar con lo de Hoffman, de la 4 y la 5. Creí que lo podían haber retomado o metido la historia de alguna manera, pero no, lo hicieron totalmente nuevo. Y eso fue lo que no me gustó. Bueno, como a vos, a mí la primera me encantó. Por un tiempo creo que fue mi película preferida. No sé cuántas veces la habré visto. La segunda me pareció una secuela. O sea, como que agarraban la misma idea, pero simplemente la hicieron peor. Y la tercera, creo que a diferencia que a vos, me gustó por el gore. O sea, todas las torturas... Ahora me acordás, es la 5, la me gustó. La 4 es la que termina, los dos hielos que le aplastan la cabeza. Te soy sincero, para mí, de la 4 para adelante es un menjunjo que no puedo distinguir. Ay, pero hay muertes que uno se acuerda. La tercera era la que le operaba en la cabeza. Vos sabés que no me acuerdo. O sea, sinceramente son esas películas que digo, mira, tengo que ver porque te voy a comentar en ese momento, pero después las borro del disco duro porque, o sea, es... Esa fue el peor. No, o sea, tenían su encanto, pero era cada vez más sangriento. ¿No te acordás de esa escena del tipo parado en un hielo? Y había dos hielos acá y le hacen... Le revientan... ¿No te acordás? No me acuerdo. La tuve que ver dos veces porque la primera vez... Me acuerdo de la 8, unas que estaban como bamboleando así. ¿La 8 es esta? La 8 es esta, bueno, la 7. ¿No era la 7? La 7 era de periodista, que es una... No, está a las 7 y después está el capítulo final que es la 8. ¿No? Ahora me mareé. No, no soy el único que le pasa. Pero, diga, la última hasta ahora que había pasado, había una que eran unas tipas que estaban como bamboleándose y se les cortaba la tripa. Me acuerdo de esa, pero el gore de la 3 me encantó. Sobre todo el afroamericano que estaba en la cruz, que se... Ah, al principio fue, sí, sí. Eso está bueno, digo. Pero después las historias, como vos bien decís, siempre te das cuenta que era alguien que estaba detrás de la sombra y que estaba después detrás de la sombra y no le encontraban otra voz. Te hiciste algo que le cambió la vida y lo sospechaste desde el principio, pero nunca te animaste. Y lo peor de todo es que esta película a mí comenzó con muy buena voluntad porque una de las que está en ese grupo del principio es una rubia que yo no hubiera conocido si no fuera porque dos días antes terminé viendo una que se llama It's Tains the Sun's Red. Es una película de zombies, es muy pero muy desconocida, súper bajo presupuesto, pero está espectacular. Me encantó, se las recomiendo si pueden verla. Y fue la primera vez que yo había visto a esta tipa. Y justo dos días después la termino viendo acá. Y digo, ah, vea qué buena, mirá, la película que tanto me gustó, repite, hasta el mismo género. Pero bueno, no lo voy a contar, pero no se encariñen mucho con el personaje. Solo te podés encariñar con nadie. Sí, no. Pero después de eso, la verdad que no me interesó. Las torturas se me hicieron genéricas, en algunos casos demasiado bobas. Y lo que me llama la atención de esto es que yo me imagino que con todos los seguidores que tiene, cada uno que se cruza con alguno de los actores, el director, el que escribe, me imagino que le están dando ideas constantemente de cómo pueden hacer una tortura completamente original. Y yo no sé si es que no saben llevar a cabo eso, o no pueden hacerlas porque capaz que alguien va a decir, voy a demandarte porque esta idea te la di yo. Entonces tienen que buscar cosas que no son tan buenas, pero realmente me sorprende que no puedan encontrarle mejores castigos, por ponerle un nombre, como si pasaban por lo menos las tres primeras. Sí, y yo de en tanto a la historia, porque si bien la historia siempre funcionó, no me gusta ver más lo mismo. Igualmente no es la peor, le voy a dar un 5 igual, porque me entretienen estas películas. No es el típico terror que uno está padeciéndola, que termine de una vez. No puedo más con los gritos. O sea, estas de paranormal, de siempre, que siempre tratan de cambiar de alguna cosita. O sea, ya no es más fan footage, pero siempre son el tipo del mismo espíritu, no sé. Solo me gusta. Lo voy a aclarar. Ah, y hay gente que dice, déjame decirle Shigsaw a Billy. Billy es un muñeco, no es Shigsaw. Basta, ¿de qué me importa? Shigsaw, el Scream. ¿Quién no sabe quién es el Scream? Fijémonos de las chiquiteses. Así que la película es un 5. Es más de lo mismo, pero de todas maneras está hecha a la antigua. Así que si te gustaron las anteriores, esto también te va a gustar. Está bueno. Yo capaz que tengo todavía el mal sabor de boca de las últimas, y entonces esto se me hizo muy parecido, motivo por el cual le voy a dar un 3. Y el 3, si lo doy, no sé ni por qué digo, porque tengo cierta familiaridad con el personaje y capaz que por reencontrarme con un producto que en algún momento me gustó. Dudo que esto tenga secuela, más allá de que creo que terminó siendo un éxito, multiplicó su presupuesto por 8 y estuvo como número 1 en su primer fin de semana. Creo que si no se da, no es porque no le tengan fe a que puedan hacer plata, sino porque en el momento que empezaron a salir eran completamente originales, pero este tipo de película, y sobre todo la fórmula económica para que esto sea redituable, ya fue superado ampliamente por Plumhouse, que al día de hoy está haciendo productos excepcionales en este género. Entonces creo que no solamente no le encontraron la vuelta para volverlo original nuevamente, sino que se ven superados por todas las otras que hace Plumhouse. Así que, sinceramente, esta creo que va a ser la última y también espero que sea la última. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por acá tendrán acceso a las últimas críticas y un poquito más abajo las versiones completas de nuestro programa semanal sobre el mundo del cine. Si así lo desean, podrán suscribirse, darnos un me gusta, acceder a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario para seguir pasándola de película.